Voy a cantar un, pa' que la cante cualquiera Miren, ustedes ya no saben lo emocionante y lo bonito que se ve Porque ustedes están, nosotros estamos en la altura La cantidad de gente que hay para allá Allá, ¿dónde llega? Son con 100 metros más fácil Un saludo, ¿están escuchando bien todos los que están en el fondo? Claro que sí, ahí están Vamos a cantar de vuelta la copla, pero no han escuchado lo del fondo bien Van a tener que cantar más fuerte, a ver Voy a cantar un, pa' que la cante cualquiera Te le sirva de recuerda Yo me muera Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Tanto pa' que no se junten la pena con el dolor Yo soy del norte de Salta Yo soy del norte de Salta Chaco adentro soy nacido Entre algalobos y mis toles, quebrachos y duraznillos Soy como el palo santo o algún cardón florecido Soy como los pájaros que en el monte tengo mi nido Soy como el zorro en la noche, pego el grito donde quiera Soy como planta y chaval para prenderme a mi tierra Yo soy como las charatas que cantan de madrugada Yo canto cuando me invitan, cuando tengo mi guitarra Nació en medio el monte Nació en medio el monte Esta chacadera Para el tío pala Dice el amor que era Viene amaneciendo ya Cantan los gallos Cruzando los montes Rumbo al milcomayo Cuando por la tarde Arriba bajada Cantando una copla Allá en la bajada Y ahora que está viejo Le quedan los sueños Sueños sin recuerdo Del monte chaqueño Desde el norte yo he venido Aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo Que se llama Tartagán Yo vengo de aquellos palos Muy cerca de la frontera Donde se bailan las ambas Sama, aguanto y chacadera Se escucha un bombo legüero Allá en el Chaco saldeño Seguro que hay violineada Y que canta algún chaqueño Cuando muy lejos me encuentro Triste me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago De mi lindo Tartagán Cuando canto chacadera Siempre lo he de recordar A don Felipe Romero Pa'l tiempo del carnaval Muy alegre y zapateando La vida sabía pasar Con su caja y su flautita Nadie lo podía igualar Bailando en alguna farra Una moza conoció Allá en el Chaco saldeño Felices serán los dos A la vuelta chacadera No me dejen de alegrar De reventar de cuete Las palmas han de golpear No se quede Más, 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 más Pa' que se alegre Mi amigo Chacadera, chaqueña Sal del monte saldeño El violín del pajarito Hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el huestero Te lloraba la caja Yo sé el grito del achero Sol curtido desde el alba En la fiesta chaqueña Mis abuelos te han visto Enredarte entre los dedos Y algo viejo violista Donde va mal hostil Soledad y misterio Andarás toda la vida Chacadera del chaqueño No, 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 no No, 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 no Gracias.